¡Vamos! 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 ¡Vivi, repárate! ¡Vamos! ¿Vamos, macho? ¡Cuando tú me miras, me suena el corazón! ¡Viva, vaya, chandita! ¡Viva, voy! ¡Viva, vaya, chandelo! ¡Viva, otra vez, ¿vale? ¡Viva, mi vida! ¡Viva, mi vida! ¡Vamos, sal de nada! y 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